3 signos que tendrán más dinero en febrero En esta ocasión abordaremos un tema específico, se trata de las personas regidas bajo ciertos signos zodiacales que tendrán una buena racha de suerte en aspectos económicos durante este segundo mes del año 2022. Se trata del fenómeno de Mercurio en el cual se encontrará en órbita planetaria de la Tierra. Este movimiento refiere a la posición en un ángulo alejado del Sol, hacia el este u oeste desde la perspectiva terrestre. Cuando esto sucede se dice que Mercurio alcanzó su máxima elongación oriental u occidental respectivamente. Este tendrá lugar el 16 de febrero. 3 signos sentirán una racha muy importante de suerte en diversos aspectos de su vida, como el trabajo, la familia y el amor, incluso en situaciones como son el dinero. Estos son los 3 signos. Número 1. Tauro. Es muy bueno para las comunicaciones si decide invertir en esa área, ganará mucho dinero y será divertido. Otras áreas de oportunidad son las redes sociales, telecomunicaciones, venta de artículos de hogar o automóviles, para algunos. Se les augura el acercamiento de un familiar que podría dejarles una herencia. El reto será equilibrar su vida financiera con la familiar. Número 2. Leo. El horóscopo augura que será para ti un mes de crecimiento, como nunca antes lo has visto. El elemento suerte estará de tu lado en todos los aspectos, pero debes tener cuidado porque habrá quienes desearán obtener un pedazo de tu fortuna. El reto será encontrar un equilibrio entre su mundo material y espiritual. Y el último de los afortunados del listado. Encontrará la prosperidad financiera en la familia, un negocio en el hogar y los bienes y raíces. Número 3. Pisces. Uno de los afortunados que tendrá éxito en el dinero. La astrología augura felicidad en tu camino, producida por el bienestar económico. Las oportunidades estarán muy cerca, así que deberás estar atento a negocios con amigos, familiares y vecinos. Maestros o colegas, no solo alcanzarás un nuevo estatus en la sociedad, te divertirás en el proceso. Las inversiones en bienes y raíces, áreas de entretenimiento, comunicaciones o en el ganado serán las que más te favorecerán. Estos fueron los tres signos que le irán mejor en la economía, pero veamos cómo le irán los demás signos. Aries. En dinero, ahorrar nunca está de más, espera un poco para reservar ese viaje. Amor. Este mes se presenta con complicaciones amorosas. Aries. No dejes que te influya en lo que piensan los demás. Géminis. Dinero. Si estás esperando la resolución de un proceso judicial, puedes respirar. Todo te saldrá como esperas. Amor. Sonríe si todo va bien. El amor ha llegado para quedarse en tu vida. Cáncer. Dinero no desistas. Aunque te parezca difícil, conseguirás llegar al final de mes sin problemas. Amor. Deja de lado los caprichos y planteate lo que quieras. El amor es un largo paseo, no una corta carrera. Virgo. Dinero. Cuidado con los gastos extra. Puede que estés pasándote un poco de la raya. Amor. Eres feliz. No le des tantas vueltas y disfruta este momento de estabilidad amorosa. Libra. Dinero. El azar te sonreirá. Este mes. La buena fortuna se pondrá de tu parte con una buena noticia económica. Amor. Hay veces en las que no es bueno insistir y ahora es una de ellas. Date cuenta. Escorpio. Dinero. Una cosa es ser precavido y otra tacaño. Encuentra el punto intermedio y todo irá bien. Amor. ¿Piensas sentar la cabeza alguna vez? Febrero es el momento perfecto para que te atrevas a hacerlo. Sagitario. Dinero. Ahorra en el futuro. Agradecerás no haber derrochado ese dinero. Capricornio. Amor. Emprenderás nuevos caminos que te llevarán a disfrutar de las relaciones como nunca. Capricornio. Dinero. Permítete algún capricho de vez en cuando. Te lo mereces por todo el trabajo que has realizado en los últimos meses. Amor. Confía en tu intuición. Estás seguro de que esa persona es para ti. Acuario. Dinero. Cuidado con algún gasto imprevisto que pueda aparecer en la última semana del mes. Amor. Tu pareja y tú han conseguido por fin entenderse mejor que nunca. Disfrútalo. Si te gustan los horóscopos, házmelo saber en los comentarios de este video. Y dime de qué signo eres. Gracias por tu apoyo a nuestro canal. No dudes en compartir este video para que llegue a las personas que lo necesitan. Les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien.